Que no sea panzón Repite conmigo mujeres San Timoteo Que no sea feo Eso Repite conmigo mujeres San Timoteo Que sea muy rico Eso Ángeles y querubines Ángeles y querubines Que se laven chobis y calcetines Que me la metan y que me domines ¡Va la última! San Alejo Que no sea muy viejo Mi nombre es el payaso Bartolín Nos vemos en la próxima Gracias ¡Ánimo!